No me empecé a secar Bueno, no te tenemos fe Amigo, gran partida con vos, como Si le tenemos fe, le tenemos fe Si no le tenemos fe, se quejan Bueno, entonces, no apoyamos nada Bueno, monstruo Vamos, maestro Saludos para Marcelo Cisnero Sí, sí, ya sabemos, otra vez Marcelo Cisnero Vince Garcilaso, Zulaimán Fuerza a los amigos de Chile Para Caldito Lid Están viviendo Están viviendo una dictadura sanitaria feroz Feroz Le mandamos saludos Le mandamos saludos a A Huaco Que siempre está comentando Manu Molina También comenta ahora, volvió Ángel Caído ¿Ya hay problema? Ya hay problema ¿Ya hay problema? Ya hay problema Es positivo ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que hay acá? Es lo que buscabas, ¿no? ¿Y cuáles son los grandes problemas? ¿Cuáles son los problemas, Moutro? No sé No sé Le ganó un poco, Moutro Le ganó un poco, le ganó una clase acá Una más atrás ¿Qué está pasando? Boom, escuchá, así o así Ahí va Ahí va Está raro No vayas a perder esto No vayas a perder esto Siempre se puede perder No vayas a perder esto Empezá a meter los burros a donde van Siempre se puede perder Casi nada Casi nada Casi nada Si tuvieron la linterna verde al fin y al fondo La linterna verde al fin y al fondo La linterna verde Vos sabés que esa ingesta de esos medicamentos pesados que le dieron ¿Viste cómo termina la gente? Si, todos fuera de escuadra Lo dejamos Se le volaron los jugadores Una Turson Bueno, Moutro Dignidad maestro Acá tienen que ser buenas todas Ojito Deben de ser buenas Quema adelante Tranquilo Lo único que le pedimos es que no pierda esto, Luis Ella se enamoró Ahí va No es que abriles todo Hizo su lance Un nace oscuro Usted no te apoya nadie acá Nadie, no Nadie, nadie Nadie No te apoya nadie El biólogo está diciendo las jugadas Que raro que tu hijo no dijo nada El tiempo sigue corriendo Y además tiene unas instalaciones bastante buenas No Bueno, instalar algo Aquí instalar Pero acá Acá te van a cambiar hasta la médula Todo se va Todo se va Vamos Wizard Vamos Wizard Bueno, a comerse todo Evita un Haken F6 ahí por aquí Que precavida Te van a dar un mate ahí Horrible eh Antes que querés escapar Ihhh A buscar comida A comer siempre fue bueno A buscar comida A buscar comida No Se están cayendo las bases del edificio Y que hack te van a dar eh Soy señal No, mirá amenaza caballo F6 El tipo amenaza cosas Fuerte, matar Mirá la cagada que se mandó No, no, no Pero mirá la cagada que se mandó Si vos te vas a poner ahí Mirá la cagada No, no, no Uf we No, no, no No, no, no No, no es posible Si perdés todo Ya te arreglará O te va bien No tengo un alfil de la señalera No tenés pieza Se nos va el monstruo Se nos va el monstruo Se ve recuperado un poquito Un poquito Pero se nos fue, se nos fue Ganó bien el 5-0 Está la mano Aaaa